Bésame Bésame Que el miedo por el tiempo pasa Como quisiera tenerte entre mis brazos Y arroparte mi amor con un abrazo Si no te apuras cada minuto, cada segundo Que yo estoy sin ti es un dolor imaginado Esta noche yo te haré el amor Sentirás frío y también calor Cuando te agarres con mis manos Te destrozaré y sentirás el placer Bésame Que esta noche eres nuestra y solo Amame Deja el miedo porque el tiempo pasa Acércate Que esta noche eres nuestra y solo Amame Deja el miedo porque el tiempo pasa Esta noche saltemos las barreras Y déjate llevar por lo que sientas Entrarás en estado de shock Cuando sientas en el fondo El calor de mi amor Esta noche saltemos las barreras Y déjate llevar por lo que sientas Y déjate llevar por lo que sientas Entrarás en estado de shock Cuando sientas en el fondo el calor de mi amor Bésame Acércate Que esta noche eres nuestra y solo Amame Deja el miedo porque el tiempo pasa Acércate Acércate Que esta noche eres nuestra y solo Amame Amame Deja el miedo porque el tiempo pasa Acércate Que esta noche eres nuestra y solo Amame Amame Deja el miedo porque el tiempo pasa